Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el día de hoy conoceremos a Débora Silva, una mujer valiente quien nos relatará cómo a pesar de vivir la situación más difícil que un hijo puede experimentar, Dios demostró que siempre está a nuestro lado aunque no lo veamos. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. ¿Quieres saber que enseñó el Creador acerca de la muerte, la resurrección y otros temas? Para solicitarla solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto rg o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Débora Silva es técnico de nivel superior en educación diferencial. Nació en Valparaíso, Chile. Es hija única. Creció en un hogar cristiano. En 2009 su padre falleció de una enfermedad cardíaca. Su partida le afectó tanto que sufrió un cuadro de depresión. En 2020 recibió una dura noticia. Los médicos le dijeron que su madre tenía cáncer gástrico. El 22 de enero de este año afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida. Ver morir a su mamá en sus brazos. La muerte de sus progenitores le ha causado profundo dolor. Hoy Débora nos recordará que Dios nunca comete errores, que sus planes siempre son perfectos. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Débora Silva. Educadora diferencial, asistente de educación diferencial, vive en Valparaíso y ya está aquí con nosotros para contarnos acerca de su potente historia. Adelante Débora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela. Gracias a Dios. También bien contenta por esta invitación que el canal nos hace a nosotros. Claro que sí. Nosotros felices también de que estés aquí con nosotros y que nos cuentes tu identidad, la identidad que Dios te ha otorgado. Cuéntanos, Débora, ¿a qué te dedicas en la actualidad? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Bueno, vivo en Valparaíso. Soy miembro de la iglesia central de Valparaíso. Tengo 34 años y soy asistente de educación diferencial. Trabajo en un colegio acá en la ciudad de Valparaíso. El colegio se llama Esperanza. Ay, qué lindo. La labor ahí con los niños es súper importante y realmente es un don. Felicitaciones a todos los docentes, a todos los maestros, profesores que también en esta pandemia, como se diría chilenamente, han sido un siete. Una labor, una ardua labor y una linda labor que están haciendo ahí de educar, de enseñar y de preparar desde los más pequeños, a los más pequeños del hogar. Del hogar. Querida Débora, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Tengo entendido que a tus 16 años entregaste tu vida a Cristo mediante el bautismo, que también, sin embargo, cuando tenías tres años, a tu padre le diagnosticaron una enfermedad delicada. Cuéntanos. Como bien dices, bueno, yo me crié, nací y me crié en un hogar adventista, entonces mi infancia fue un poco diferente a los demás, porque la función era entre mi mamá y yo ver a este papá enfermo. Y, pero también fue una infancia muy feliz, porque al estar involucrado en la misión de la iglesia, en la labor, tuve muy lindas experiencias hasta que el año 2003 decidí entregar mi vida a Jesús. Como bien dices, a los 16 años, en plena adolescencia, una edad un poco compleja, pero gracias a Dios he seguido los caminos de él hasta acá. Amén, amén. Realmente, de la mano de Dios podemos salir victoriosos, fortalecidos también, y apoyados a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. ¿Cómo afrontaste, querida Débora, la pérdida de tu padre en el año 2009? Fue un poco muy complejo. En ese año mi papá cayó cuatro veces en el hospital, desde enero hasta noviembre que él falleció, y cada vez su salud se fue deteriorando más. Cuando él falleció el día viernes 20 de noviembre, las últimas palabras que hablamos fue cómo organizar su funeral. Es un poco fuerte, pero obviamente es un escenario que se te mueve por completo. En el año 2010 yo tuve una depresión, mi mamá también, pero yo salí victoriosa de esa depresión, porque fue muy corta, en cambio mi mamá fue más larga, fue mucho más larga. Sí, eso mismo te quería consultar, que lamentablemente después de la pérdida de tu papito, tu mami en el año 2010 sufrió una fuerte depresión, que tengo entendido que gracias a su labor al cuidar a un bebé, bueno, a un niño ya de cinco años como que le ayudó un poco a recuperarse, no del todo, pero sí a disipar un poco la tensión de este luto que en realidad debemos llevar y que es normal en nuestra vida, porque no estamos preparados para morir y por eso duele tanto. Entonces fue importante en la vida de tu mamita, bueno, cuidar al niño, en este caso de cinco añitos, cómo ella superó la depresión y bueno, cómo tú también lo lograste, porque hay personas que están viendo el programa en este momento y están pasando por depresión, porque un familiar se les acabó de morir, acabó de fallecer, ¿qué les dirías en este momento? ¿Cómo tú lograste salir de esa depresión? Sí, bueno, yo lo primero que yo hice fue ir al médico, ya a mi mamá también, y también pasé por psicólogo. A veces dicen, es falta de fe, no es falta de fe, es un dolor muy grande que a veces uno no lo sabe canalizar, ya hay que buscar ayuda. Obviamente la fe va ligada también y si nos dejan los escudriñas, tiene que tratarse con profesionales. A mi mamá, la mía fue bastante corta, pero mi mamá tuvo una depresión mucho más tiempo, mucha más cantidad de años, y en el año 2012 ella cuida a una niña, era una niña, y la bebé la empezó a cuidar a los seis meses, ¿ya? Los tiempos de Dios son perfectos, aquí yo no tengo nada que decir, y esta niña es hija de una hermana de iglesia, que en ese momento estaba un poco alejada de los caminos de Dios, y llegó a ser nuestra vecina. Y mi mamá la cuida durante los seis meses de vida hasta los cinco años, que ella ya deja de trabajar, y la mamá está de la pequeña, y ya ella la cuida, aunque igual esporádicamente la llamaban cuando había algún problema, y fue maravilloso porque ella la amaba como una nieta. Ellas hacían el culto juntas, íbamos a la misma iglesia, asistía a todos los eventos que tenía esta pequeña, que para ella eran especiales, y un cariño muy grande, muy grande. Como tú dices, Débora, no existen casualidades para Dios, todo era un propósito, era un plan, y la labor que hizo ahí tu mamita, genial, espectacular, que ella a partir de ayudar a otro, se ayudó a sí misma a pasar su situación, y bueno, más con la bebita, con la niña, bueno, que la vio crecer, que tú decías que era como casi una nieta para ella, y un gozo y una alegría de lo que fue para tu mamita en ese momento. Lamentablemente, más adelante, ella pasó por una situación en enfermedad terrible. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque casi no hallaban una respuesta de salud en la situación por la cual ella se encontraba, por la cual estaba pasando. Así es, el 2020, ella asistía regularmente a un control médico que se hacía de forma particular en una clínica, tenía su doctor ya de muchos años, y el último control fue en febrero, justo llega la pandemia, pandemia que nos cambia toda la vida. Todo, todo. Y mi mamá empieza, a mediados de año, empiezo a notar que empieza a disminuir su apetito. ¿Ya? Obviamente, lo primero que pensamos como familia fue, la pandemia la estaba afectando psicológicamente, y la depresión empieza a gatillarse. Claro. Y empezó sistemáticamente a dejar de comer los alimentos que a ella mucho le gustaban. De repente, ella me pedía una cosa especial, yo se la compraba o yo se la preparaba y no, no quería comer. Llega septiembre, finales de septiembre, le digo, ya mamá, tú tendrías que haber venido en julio, junio, julio, tienes que ir al doctor. La llevo a la clínica, y el doctor, lo primero que cuando la ve, tomando en cuenta que Valparaiso estuvo cuatro meses en una cuarentena total, que fue muy estresante para todos los habitantes, el doctor la ve y le dice, ¿qué te pasó? Has bajado 12 kilos y medio desde la última vez que te vi. Le hace muchas preguntas, bueno, ahí nuevamente se ve esta depresión, pero además él le dice, tú vuelves en 15 días, te voy a dar estos medicamentos, este tónico, y tienes que subir, aunque sean 100 gramos, pero tienes que subir algo de peso, este tónico te tiene que abrir el apetito. Y ahí llegamos al 15 de octubre, que fue el día, Ángela, yo creo que más difícil que me ha tocado vivir en este último, después de la muerte de mi papá. Fue el día más difícil. El 15 de octubre le toca el control con el doctor, y en vez de subir de peso, baja un kilo y medio o más. Mi mamá ingresa sola a la consulta, yo me quedo afuera, y el doctor le dice que quiere hablar conmigo. Mi mamá sale, el doctor me pide hablar conmigo, me muestra, me dice, mira, tu mamá tiene algo grave, tienes que hacer todos estos exámenes, pero yo los necesito ya. Ojalá hubiera estado antes, pero los necesito ya. Yo sé que económicamente esto es caro, porque ustedes lo van a hacer a través de sistema privado, no lo hice por sistema público. El sistema público está colapsado. Sí. Y me dice el doctor, esto es caro, pero tienes que hacerlo. Y yo lo único que le digo al doctor, Dios proveerá, el señor me va a dar todo. Yo no me preocupo, salgo, ella quería ir a algunos lugares, fuimos a comprar, me acuerdo, ella quería hacer algunas cosas. Y ahí empieza una carrera contra el tiempo, una carrera contra el tiempo enorme. Me junto con un primo exactamente ese mismo día, y mi primo me dice, ¿qué te dicen? Mira, tiene esto, psicológicamente yo creo, lo que a mí se me viene en mi cabeza es que tiene un cáncer. Una palabra fuerte. Pero el doctor no me dice, no me asegura que esto sea un cáncer. Entonces ahí empiezo a moverme a hacer exámenes tras exámenes, tras exámenes. Que endoscopía, que ecografía, que exámenes de sangre, que de orina, que de biografía, que tienes que ir a un doctor, que tienes que ir a otro doctor. Y todo era dinero, todo esto era dinero. El día, uno de los tantos exámenes que me tocaba hacer era una endoscopía, que fue lo primero que me pidió. La endoscopía no había fecha hasta enero del 2021. Yo estoy hablando octubre del 2020. Entonces empecé a hacer el otro exámenes. Mientras iba todas las semanas a hablar con el doctor por una u otro examen que salía alterado. Claro. Perdóname, Débora, te interrumpo. Y claro, me imagino el colapso y los tiempos en plena pandemia. Todo el sistema de salud con sobredemanda en todos los aspectos. Tanto público y privado es lo mismo. Hay una sobrecarga. Yo vivo en Valparaíso. Yo buscaba ahora dónde fuera, si era en Valparaíso, en Viña del Mar, en Guilfue, en Villalemana, en Limache. Todas las ciudades cercanas que hay acá. Porque ir a Santiago era muy complejo. Además, entre medio de una pandemia. Mi mamá ya no tenía la fuerza como para poder llevarla a Santiago, que era lo más cercano que teníamos. Como una ciudad ya más grande que acá. Y entre tantos los exámenes me toca llegar a Viña del Mar, a un centro especialista en todo lo que es gastro e intestinal. Y le pregunto por casualidad a la secretaria si habría alguna disponibilidad de obra de endoscopía. Y me dice, ¿sabes qué? No hay este enero. Estoy hablando noviembre. No hay este enero del 2021. Pero, a ver. Y checa en el computador. Y me dice, sí me dijo, en cinco días más se abre una. Tienes que estar en cinco días más acá, a las una de la tarde, porque se abrió una hora. No sé por qué me dice, pero se abrió una hora. Nuevamente digo, Dios, Los Ángeles. Y a ella le tocaba esta endoscopía un día lunes, pero el día sábado se siente muy mal y ella se despide de mí. Me dice, yo me voy a morir hoy día. Yo no llevo la endoscopía. Y empieza a tener dolores, 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 que no se calmaban. Entonces, mientras escuchábamos una predicación, esto fue un sábado en la mañana, estábamos viendo una predicación a través de YouTube. Y me llama una persona, ora conmigo a través del teléfono, me llama otra persona, va hasta mi casa, viene mi prima y ubicamos al pastor. Y el pastor llega a mi casa en la noche, muy tarde, y mi mamá le dice que quiere el ungimiento. Bueno, este proceso después de la endoscopía ya siguió con algunas molestias, pero el día del ungimiento, que fue dos días después de la endoscopía, mi mamá recibe la unción y nunca más tuvo un dolor. Nunca más. Yo digo, nuevamente, Dios está operando en ella. Seguíamos en este proceso y cuando le hace la endoscopía, el doctor, el gastroenterólogo, me dice, esto tiene un 90% de posibilidad de que sea un cáncer gástrico. Wow. Me dijo, es muy, hay un 10% que no me dijo, pero esto yo lo veo así. Pero tenemos que esperar el resultado de la biopsia que va a estar para mediados de diciembre, porque es un tiempo que se lleva esto. Entre tanto, sigo haciendo otros exámenes, otras cosas, y siempre mi pensamiento era, yo estoy haciendo todo, pero con un ejército de ángeles al lado mío que Dios me pone. Amén. Llego ahora a diciembre y me llegan los resultados antes del tiempo y no sale un cáncer. No sale el cáncer. Me dice, no, negativo para cáncer. Y ahí lo que aparece es una masa. Esta masa está ubicada entre el útero y el ovario. Y me dicen, tienes que llevarle un ginecólogo. Ahí conseguí ahora con el ginecólogo para los primeros días de enero. Y este ginecólogo me ve, me deriva otro ginecólogo. Este otro ginecólogo me dice, no, tienes que ir a esta otra ginecóloga. Y quedamos en el proceso de hacer otros exámenes ya netamente ahí. Llego a esta ginecóloga y esta ginecóloga me dice, sí, pero tienes que volver la próxima semana porque no le voy a poder hacer el examen completo. Uno en ese momento dice, ¿por qué todo es tan lento? Uno siente que va en cámara lenta cuando necesita que todo sea ya. Claro, entre medio de esto, a mí me derivan al sistema público. Me derivan por auge, por este supuesto cáncer gástrico. Y solo me ven una vez. Todo el resto lo hice por el sistema privado. Y ahí mi mamá, a los dos días después, alrededor de las seis de la mañana, se desvanece. Y ahí viene el tiempo de angustia que viví, más grande. Yo anteriormente, Ángela me preguntó que ella cuidaba a una niña. Bueno, esta niña, su mamá era técnico en enfermería y yo la llamo a esa hora. Y ella llega a mi casa a las seis de la mañana. Mi mamá, entre que le viene, se desvanece, pierde el conocimiento, vuelve. Y me dice, sale a esperar a la puerta porque es muy temprano y puede pasar algo. Y yo salgo a la puerta y ahí yo me derrumbo. Lloro, 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 lloro mucho. Porque yo sabía que era muy poco el tiempo que quedaba. Llega mi amiga, Aniari, con todos los aparatos. Y ahí viene un proceso de, mamá tiene que venir la ambulancia a verte. Llega mi prima, por parte de papá, paterna, que vive en la casa continua mía. Y ahí empezó ya como a las nueve de la mañana, llamo a la ambulancia. Y mi mamá, les tuve que explicar, que tenía que llamar, que no la iban a sacar de la casa. Porque ella me dice, si a mí me sacan, yo nunca más te veo. Y fallece, fallece en mis brazos. El privilegio de Dios de hacerme estar ahí. Porque morir en el hospital hoy en día, con todo lo que pasa. Que la última vez que uno puede ver a una persona puede ser hasta por un videollamado o no verla. Me da el privilegio de verla morir. Y le agradezco a Dios. Bueno, ahí viene todo este proceso de que yo tuve que ir a hacer los trámites, obviamente, de los funerales. Y cuando llego el día viernes en la noche a la casa de mis amigos, porque yo no me alojé mi casa estos días, me dice Aní Ari, mi amiga, me dice, yo pensé que estabas con tu prima. No, le digo, yo siempre estuve sola. ¿No pasó ningún vecino a esa hora al lado tuyo? No. Yo estaba sola, le dije, no, ni siquiera así como nadie. Y me dice, es que yo te vi con alguien al lado y estaba vestido de negro. No, su marido, que no es muy creyente, me dice exactamente lo mismo. Y la pequeña, ella estaba despierta, ella despertó y todo me dice, tía, yo te vi con alguien al lado tuyo y entró contigo a tu casa. Y yo lo único que se me viene a la mente es Salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defienden. Amén. Impresionante. Bueno, es impresionante. Dios nos ampara a sus hijos. Sí, nos ampara de una manera impresionante. Posteriormente, en este proceso de ida de mi casa y todo, lo escribo a través de una red social y mucha gente me empieza a escribir y me dice, ¿sabes qué? A mí también me han pasado situaciones similares a la tuya. El Señor me está conmigo. Y bueno, yo después me hago varios chequeos médicos producto de lo mismo, porque mi familia temía que yo me fuera a enfermar. Gracias a Dios, no estoy con depresión en este minuto, no estoy, estoy sana, no tengo ningún problema médico grave. Y me dice el doctor, cuando yo lo voy a ver al doctor que veía a mi mamá, que él era internista, él me dijo, tú me dijiste algo. Y yo te lo puse en duda, que fue cuando yo le dije, Dios proveerá. Y yo le dije, doctor, a mí el dinero me llegaba a la puerta de mi casa. Amén. Yo no gasté un peso, ni en la enfermedad, ni en el funeral, ni en nada. Yo no vi pesos. Yo lo único que veía era, tengo que hacer tal cosa, oraba, abría los ojos, literalmente, y me llegaba el dinero. Qué maravilloso, Débora. Yo quiero agradecerte por haber sido valiente y contarme tu historia, haber abierto tu corazón y contarme cómo Dios bendice de manera que uno ni se imagina hasta el hecho de muerte de tu mamita en tus brazos. Para ti fue una bendición, fue un regalo de Dios y más aún ahora el legado inmenso que dejó tu mamita. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición y por habernos contado tu historia. Se lo deseo que Dios te bendiga mucho y que Dios esté contigo. No hay duda, Dios está contigo y lo seguirá estando hasta su pronto regreso y que vuelvas a ver a tu mamita cuando el Señor venga en gloria y majestad. Muchas gracias. Amén. Gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de contar. El Señor obra grandes cosas. Es solo que nosotros como hijos tenemos que aferrarnos a esas promesas. Aferrarnos con dientes, con uñas, con todo. Porque el Señor abre caminos donde no los hay. Si alinean este minuto, yo sé que hay personas que pueden estar pasando por una situación como la mía o tal vez por el COVID. Aférrense. Oren. Tal vez no sea orar. Conversa con un amigo. Como conversas con tu amigo Jesús. Y Él te va a suplir todas las necesidades que tenga en este minuto. Amén. Así es, querida Débora. Con este mensaje maravilloso de nuestra querida amiga queremos dejarte acompañado esta noche. Y también con el texto bíblico que se encuentra en Filipenses 4.7 que nos dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Haz que esta promesa de Dios sea una realidad hoy en tu vida. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y te dejo la invitación para que sigas en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!